San José, pueblo que encanta, de riquezas y bellezas en patrimonios inigualables, llenos de paisajes, costumbres y tradiciones ancestrales, que embellecen al sur santamareano. Celebrando la quintoagésima edición del festival que nos convoca, te saludamos desde esta tierra y a toda la nación argentina. No sé si hay cielo, verdad no sé, como es el cielo de San José. Si puede verse con nitidez, las tres marías, la cruz también. Será que el cielo de San José es un espejo que deja ver. Las alegrías, vayas a ver, y la tristeza suele esconder. Tuve la dicha de recorrer largos caminos y regresé. Al suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. Al suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. Y si el destino lo lleva a usted, a estar de paso por San José. Y de su cielo, sabe por qué se siente cerca a flor de pie. Si hay alguna pena lo apena usted, cuéntele al cielo de San José. Tenga confianza y ponga fe. Tenga confianza y ponga fe, que ya comienza a sentirse bien. Tenga confianza y ponga fe, que ya comienza a sentirse bien. Tuve la dicha de recorrer largos caminos y regresé. Al suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. San José, el suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. El suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. El suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. El suelo hermoso de mi niñez, vive en el cielo de San José. Con vino patero Tortillas hechas en el rescordo Sabrá lo que es bueno Que linda es la tierra mía Que azul y claro es su cielo Que linda es la agüita que canta en la sequía Copla que al paso van recorriendo Vaya a Catamarca y sabrá lo que es bueno Era que yo no le miento San José, pueblo que encanta Junto con Santa María Dos joyas de Catamarca Junto con Santa María Dos joyas de Catamarca San José, plaza y la banda Palo seco y la puntilla Ampacango y Andalhuala Palo seco y la puntilla Ampacango y Andalhuala Vendrá usted Vendrá usted Buenos amigos Rica breva, rica nueces, rica su Barricos vino Rica breva, rica nueces, rica su Barricos vino Desde la tierra de Doña Margarita Palacios Y de Don Carlos y Manuela Costa Villafañe Reverente te saludo como hijo de tus entrañas Con ese olorcito a tierra y sabor a Santa María Catamarca Al oeste de nuestra provincia El Yocapil dice presente En la fiesta mayor de los catamarqueños La bondad de su paisaje La caridez de nuestra gente Y el mensaje telúrico y auténtico Del canto en nuestras coplas, vidalas, cuecas Y la danza tradicional Por eso, con gran orgullo Presentamos a nuestra delegación El mensaje telúrico y auténtico 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video